Consagrados de México brilla en una noche inolvidable. Finalmente se llevó a cabo el tan esperado evento Consagrados de México, una ceremonia que celebró a aquellos que con más de 30 años de trayectoria han dejado una huella imborrable en el periodismo, la música, la actuación, el deporte, el emprendimiento y la política. Esta gala no solo honró a la perseverancia y ética de estos destacados profesionales, sino que también hizo un llamado a la sociedad para unirse a la causa quitemos el frío. Entre los galardonados de la noche se encontraban figuras como Paloma del Río, Leonardo Schreber, Ricardo García, Lalo España, Gerardo Gallardo, la Cobrita González, la activista Norma Busch y nuestro querido compañero Augusto Carriles, entre otros. La periodista Becky Reynoso y el saxofonista Zach Shoko nos brindaron una entrevista. Amigos, entre nota y nota estamos en los premios Consagrados de México, que recordemos que este es un evento con causa, además de pues festejar o reconocer a las personas por su trayectoria, como con Becky Reynoso, que está aquí con nosotros, feliz y contenta de aparte de este show que nos brindaron de pirotecnia. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Muy, muy buenas noches. Sí, muy contentos porque además fue una bienvenida muy bonita con los Juegos Pirotécnicos y la verdad pues me siento muy halagada de que se hayan fijado en mí, de que tengan la deferencia de reconocer una trayectoria que a lo mejor nosotros, con el día a día, olvidamos lo que hacemos y trabajamos, 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 pero que otra gente vea ese trabajo y diga, oye, pues te queremos reconocer, pues se siente bonito, hay que, hay que, la verdad, sí siento bonito. Y sí, es como, son esas cerecitas que tienes a una actividad que la verdad a mí me pagan por hacer lo que me gusta y yo creo que cuando uno está muy a gusto donde, donde trabaja y está feliz, pues se te pasa tanto el tiempo que no había acordado que ya tenía 30 años en esto. Pues ahí está, saben que, pues Becky va a estar para nosotros por mucho rato, ¿sí o no? Espero Dios, espero Dios, ahí me conserve, pero por lo menos ahí seguimos, haciendo lo que nos gusta y siendo felices. Ahí está, pues muchas gracias por brindarnos esta entrevista. Aquí tenemos con nosotros a Choco Sax, que se le va a premiar su trayectoria como saxofonista. ¿Cómo estás? Muy bien, bendito Dios, muy, muy contento por estar aquí, por la invitación que me hizo Wendy y pues agradecido también por la, por el, lo que se está haciendo, o sea, en este evento que es algo para ayudar a la gente, para ayudar a las personas necesitadas que tienen frío, ahora sí como dicen, para quitarles el frío, eso es una bonita causa, eso me gusta mucho. Sí, recordemos que esta premiación, además de, de, pues, otorgarles premios por trayectoria a los artistas, pues también es una, un evento con causa para, como lo dice él, pues tapar a las personas que no tienen, literalmente, con qué taparse y con qué cubrirse en esta temporada de frío. Y cuéntame, ¿cómo te sientes al respecto de que te premien por algo que tú amas y te apasiona hacer, que es, en este caso, el saxofón? Pues, me siento muy feliz, la verdad, muy feliz, porque, pues, es lo que, como dices tú, lo que me apasiona, me apasiona, me, me encanta, me llena, me, y, pues, que te premien por algo que te gusta, pues dices, wow, no, qué, qué, qué chido, me gusta mucho. Pues sí, recordemos apoyar siempre a los artistas, en este caso a Choco Sax, pues, de alguna manera locales, que hacen lo que les apasiona y que, pues, nos pueden brindar un buen sabor de boca y de oídos, ¿no? Bueno, la verdad es que también apoyar a estos eventos que son con causa para apoyar a la gente que, pues, lo más lo necesita. Te agradezco mucho que nos hayas otorgado esta entrevista. Todos los presentes disfrutaron una velada mágica repleta de baile, música y espectáculos artísticos que dejaron a todos maravillados. La noche se iluminó con impresionantes shows de pirotecnia y, por supuesto, no faltaron las bebidas que brindaron un toque especial a la celebración llena de estrellas. Sin duda, un evento que quedará en la memoria de todos los asistentes y que reafirma el compromiso de la comunidad artística con causas sociales. Para Entre Nota y Nota, Rafael Gamboa.